mmm fractions no puede ser Bueno, así que hoy me gustamente pese a que lo como si tuviera gente recientemente en el video de Call of the Spence, no me gustaría que el episodio 12 desapareció de hoy, así que me gustamente pese a que lo como si era el episodio 13, me gustamente, no me la puedo, que lo como gente recientemente en el video de Call of the Spence, ya que el episodio 11 y 12 desaparecieron de hoy, porque lo tuve que reiniciar, Ah, wey, y justamente lo eliminó de hoy el videito y, imagínate sea, no me la puedo, que lo sé, que demonios se acaba de hacer, bueno, vamos a ver si está mejorado el formio mito a la wey, ay, 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 ya mejoró el formio por fin, pero justamente pese a que lo ahora voy a mejorar justamente al chole de Sony, no me la puedo, que lo, 750 dólares, no, din, monedas, que ridículo, necesitan, necesitan 30, necesitan 30 dinero, ay, que tontería, justamente que ese geólogo como usted era el formio mito, justamente, no me la puedo, bueno, justamente, no me la puedo, porque yo lo vamos a continuar de hoy, especie de geólogo como si tú, ir a formio mito, justamente, vamos a continuar de hoy, pero, pero se va a mejorar si era el formio mito, es que justamente, vamos a llegar, justamente, justamente, Bien, bien, empezamos. ¡Cola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!